Música Para que lo bailen las chicas solteras Venga, venga, venga Para las chicas solteras Música Y arriba los borrachos de esa noche ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están los borrachos con la chena arriba? Los borrachos con la chena arriba 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 No hay chena, no hay chena Aunque sea con el vaso de agua, compadre Ya no quedó, ya no quedó, ya no quedó, ya no quedó Ya no quedó, ya no quedó Ajá Y llegaron los que faltaban Latinos Y como dos Yo quiero chupar Y cuando van a llegar a tomar Yo quiero cerveza Y sacamos de la cabeza No me importaría Seguida que la no la guía Todo lo hace mañana Para la noche de la mañana ¡Vaya que lo vente! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la chena! ¡Eh, eh! ¡Voga! ¡Escuché, amiguita! ¡Eh, ah, ah! ¡Arriba la chena! ¡Eh, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Arriba la chena! No me importaría La noche de 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 la noche Hasta que ahora se me hace de la mañana Cuando ganas arriba, todo el mundo con las manos arriba Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos, 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 vamos No quiero chupar No quiero chupar Y saludando a los amigos de Abatío Guerrero Para el Profe Calixto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Y zapatéllale, zapatéllale mi gente, zapatéllale Sabrosito, sabrosito Agárrese el pañuelo, agárrese el pañuelo Agárrese la servilleta O que sea con el martelo Y vamos todo el mundo zapateando bonito al centro de noticia Arriba de sones, goceños, con los latinos Y venga, súbalo Báilalo Báilalo, 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 báilalo Ahí van las señoritas, las señoritas quinceañeras Como los zapateos bonitos Venga Y échale, para que los saco a bailar bonito Venga A unos parcento, parcento, parcento Todo el mundo parcento No se me casen mi gente Recuerden que somos en fiesta Doble fiesta Doble borrachera Y doble baile Báilalo, 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 báilalo Toma, toma, toma Oye, bello Saca de palma al piso Eso 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 Zapateyane, zapateyane Zapateyane, zapateyane Zapateyane, zapateyane Zapateyane, zapateyane Zapateyane, zapateyane Zapateyane Para Fabiola, que se mueva Hasta allá, para allá ¡Vamos! ¿Y dónde están las chicas solteras de esta noche? ¿Dónde están las chicas solteras? Solteras Un orgullo a las chicas solteras ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el grito? Solteras 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 y mitoteras Hasta de seis ¿Verdad que no? Eso Y zapatea Lo bonito Venga Para que la saca a bailar Mi gente De Oaxaquilla Guerrero Compadre Órale, bello ¡Váyanlo! 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 Y así no más Y así no más ¡Váyanlo! 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 Chicas solteras, chicas solteras, chicas solteras, chicas solteras, chicas solteras Y la soltera donde está, la soltera donde está, la soltera donde está, la soltera donde está Ahora sí muchachos, y llegaron los que faltaban, latinos, y co-o-o-za Sube Y todo uno saltando, venga, todo uno saltando, venga Hey, 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 hey Como chinelo yo quiero bailar, como chinelo yo quiero gozar Como chinelo yo quiero bailar Sal Dando, Sal Dando, todo mundo saltando Hey, 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 hey Como chileno yo quiero bailar Como chileno yo quiero gozar Arriba, arriba, arriba Mi gente de Amortillo Guerrero ¿Dónde está mi gente de Amortillo? Amortillo 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 Eso Arriba, 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 arriba La tuya, la tuya ¡Oh! ¡Sallá! 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 Y Zopoteca de Zopañegu ¡Oh! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! Les preguntan los que siguen sentados, a ver qué van los muchachos, a ver a qué hora, eso, vámonos todo el mundo para arriba, bailando, 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 con los pañuelos para arriba, todo el mundo con los pañuelos para arriba, zapateando, está bonito, venga. Saludos para el primo José, que es bueno, eso. ¡Eso! ¡Sufre, sufre! ¡Sufre! ¡Sufre! ¿Y dónde están las quinceañeras? A ver, ¿dónde están las quinceañeras? ¿Dónde están las quinceañeras? ¿Dónde están las quinceañeras? Ahí está una, nada más de una. ¿Y la otra qué pasó? La otra se huyó. ¿Ya se fue con el novio, compadre? Eso, tan temprano. ¿Dónde están las quinceañeras? ¿Dónde están los chameleanes, compadre? ¿Dónde están los chameleanes? Ahí viene, ahí viene, ahí viene el novio. Es ella, Beto, es ella. ¡Naomi! ¿Dónde están las quinceañeras? Las quinceañeras, por ahí vienen, para ahí viene. Y queremos dos chameleanes. ¿Habrá espacio? Ahí viene el primero. El efectivo. El primero, macho. De la noche. Eso. A ver cómo va a ir la iguana. Ahí vienen las quinceañeras. Para Lisbeth y Silene. Eso, del espacio. Del espacio. Queremos ver cómo se baila la iguana aquí en la matillo. ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡La iguana! ¡De la matillo! ¡De la matillo! ¡Vale! Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar, si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar. ¡Eso! 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 Ahí viene, 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 viene Catalino. ¡Toma! 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 ¡A Arturo! ¡A ver dónde está Arturo! Los chamelanos, ya me pare. Ya están borrachos. Ya están borrachos los chamelanos. Yo creo que ya no pueden caminar, ¿eh? Pues están borrados en un asunto por ahí. ¡Eso! Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¡Ja, ja, 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 ja! Y no bajamos ese compadre. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Vamos a esa risa! ¡Vamos a esa risa! ¡Vamos a esa risa! Catalino, baila la iguana. ¡Así! ¡Suevo, suelo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que iguana está fea! ¡Miremos con esa idea! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que la gata noga! ¡Miremos con esa boca! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que la gata noga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que ella se supe cur häufig! ¡Uy, uy, uy! ¡Que la gata noga su cueva! ¡Uy, uy, uy! ¡Que ella no quitó! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se fue de ella! ¡Uy, uy! ¡Que ella se metió! A ver, ¿qué pasó, Catalino? ¿Qué pasó, Catalino? Bueno, había empezado a decir, luego A ver, Arturo, demuestra cómo se baila la iguana Que Arturo baila la iguana así Uy, 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 que iguana está feo Y es como se menea Uy, 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 que iguana está loca Y es como la boca Uy, 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 Bailar a iguana. Así. Que se metió. Para que se despida. Para que se despida. Todos los iguanos. buscamos la cueva buscamos la cueva el iguano marcho, baila así ¡Eso fue al piso! ¡Uy, uy, uy, que iban a tapea y dentro lo que se menea ¡Uy, uy, uy, que iban a talaga! ¡Uy, uy, uy, que se suda el mar ¡Uy, uy, uy, que ya se subió! ¡Uy, uy, uy, que buscó su cueva! ¡Uy, uy, uy, que ya le toca! ¡Uy, uy, 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 que está en su teléfono! ¡Uy, uy, uy, que ya se me tiró! ¡Eso! ¡Buscamos la cueva! ¡Buscamos la cueva! ¡Chale! ¡Y a Naomi! ¡Que le bailen! ¡Que le bailen los higuanos! ¡Que le bailen los higuanos! ¡Y a los higuuanos! ¡Bailan a Naomi! ¡Así! ¡Uy, uy, 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 que iban a tapea! ¡Uy, uy, uy, que se suda el balón! ¡Uy, uy, uy, que ya se sucia! ¡Uy, uy, uy, que no se suena! ¡Uy, uy, 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 que se mantena! ¡Aguas! 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 Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio ¡Aguas! 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 Que suene la conga, que suene el timbal Que suene la conga, que suene el timbal Que suene la conga, pero que suene el timbal Que suene la conga, pero que suene el timbal Conga Tipbal Conga ¡Venla mi cubia! ¡Saborosito como lo baila! ¡Va allá y vaca! ¡Va allá y vaca! ¡Ja! 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 ¡Ahí está muchachos! Recuerde que ya hemos terminado desde hace rato nuestro... Gracias.